Corresponde al equipo de Herli, lo tiene que hacer efectivo, el lateral derecho, Quintero, allí lo hace, brazo extendido para hacerlo, Quintero la va a tirar hacia arriba, ya lo hace Quintero, pelota que viene a buscarla, Vidal, la tiene el 7, va Vidal, se juntó con el número 4, allí la pelota viene para Romero, pretende escapar Romero, la marca de Morgantini, pegó me parece que en Morgantini o le cobraron falta a Morgantini, me parece que le cobraron abajo, ahí tiro libre será para el porvenir, la marcó en línea, la falta de Morgantini empujando, no dejándolo pasar a Romero, ahí estaba intentando Kevin Romero, el 4 que tiene el porvenir por la banda derecha, hay tiro libre para el equipo de Herli, el diagonal al área será este centro que va a caer pegado contra la raya del lateral, pero está cerca del arco, en una distancia como para meter un centro cruzado interesante, puede ser una buena alternativa esta jugada, vamos a ver qué pasa, está Vidal para tomar el tiro siempre, el ejecutante de las pelotas detenidas en el porvenir, mucha gente del porvenir, ahí atrás del arco, ocupándola, los simpatizantes de Herli, negro y blanca, camiseta, está dentro del área, buscar el primero, viene el centro, el área chica, ¡Gol! 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 ¡Julián Quinteros! ¡Gol! 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 ¡Del porvenir! ¡Sí! ¡Del porbe! ¡De Quinteros! Les dije que era peligroso este centro Que venía de Vidal desde la punta derecha Tenía que buscar una cabeza Acertó porque encontró La de Julián Quinteros Si no vi mal el 6 Fue el que la termina metiendo de cabeza Gritalo bien fuerte Si sos del porbe En el área chica Limpito saltó Cabeció Creo que Canales lo perdió Pero ganó mejor el hombre del porbe Grita bien fuerte Como no lo vas a gritar Está ganando el porvenir el de la categoría De la C Si el porvenir le gana 1 a 0 Si lo hizo Quinteros Julián Quinteros a los 17 minutos Del primer tiempo Lo gana el porvenir 1 a 0 Alanuz 1 a 0 Alanuz le está ganando el porvenir Con esta pelota detenida En el centro que vino de la derecha Sincronización Andrea